El Sol de la Mañana Y bajamos con Zacatecas Como dice la expresión Cuando no te toca Ni que te pongas Y cuando te toca Ni que te quites Miren como quedó el vehículo De Zacarías Ferreira Ese destacado artista Del género de la bachata Venía el miércoles cerca de la medianoche Luego de pasarse el día Compartiendo con su madre Venía solo Y dice que doblando por la curva Cerca de Loma Miranda Le sorprendió encontrarse Con un camión lleno de arena Que venía a una bajísima velocidad En plena autopista Duarte Y sin luz O muy baja luz Dicen que gracias a Dios Estaba solo Porque el lado del copiloto Estaba desbaratado Y él gracias a Dios Apenas rasguños En su brazo derecho E impacto en el pecho Por la bolsa de aire Así que gracias a Dios Está bien Zacarías Ferreira Aprovechar ese tema Que eso no hay De Zacarías Ferreira Ajá Para felicitar A Rogelio Genao A propósito de Zacarías Ferreira Que Rogelio Genao Está de cumpleaños En el día de hoy Yo sé que el bachatero preferido De él es Luis Vargas Ah Luis Vargas Es Luis Vargas Mire señores El PRM eligió Nueve candidatos Nueve candidatos A senadores ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos candidatos? Oficialmente son De Vamos el uno ¿Quién? Víctor Sánchez en Asua Ok pero se lo sabíamos O sea ya lo oficializó Ok perfecto Es esta oficial Santiago Rodríguez Antonio Marte Antonio Marte Por Santiago Rodríguez Ahí es que está Va a enfrentar Antonio Cruz Antonio Marte Va como candidato A senador En Santiago Rodríguez Por el PRM En Monteplata Ramón Alburquerque Ramón Alburquerque En San Pedro de Macorí Néstor Rodríguez En María Trinidad Sánchez Alexis Victoria ¿Será familia de Victoria también? Es primo El primo de Victoria El primo de Victoria El hermano de Edgar Victoria En Sánchez Ramírez Oye esto Yolanda En Sánchez Ramírez El joven y destacado La joven promesa La joven promesa De la política dominicana Vicente Sánchez Ramírez En Sánchez Ramírez Euris respeta Pero Vicente Sánchez Ramírez Sigue 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 Él es siempre joven En verdad Augusto Velázquez En Independencia Dagoberto Rodríguez Adames Y en el Seigo Santiago Sorrido Santiago Sorrido Nueve candidatos Dice el PRM Que es un gesto de madurez Que por consenso Se eligieron esos nuevos Nueve candidatos Ya tiene escogido Entonces señores Son las 10.49 minutos 48 minutos Está con nosotros Manfredo Marroquín Él es un analista político De Guatemala Aquí está acompañado De Dilenio Bautista Que es su secretaria nacional Del PRD Entonces él estaba En la gran actividad Que se desarrolló aquí Sobre marketing político Y quisimos aprovecharlo Gracias al señor ¿Cómo se llama el flaco? Eh Domingo Martínez ¿Cómo? Armando Martínez Armando Martínez Recuérdense Armando Líos Armando Armando Martínez Armando Martínez Armando Martínez Pero delante De sus amigos internacionales Armando Martínez Armando Martínez El ministro de Cultura El licenciado Armando Martínez El licenciado Armando Martínez Carillosamente el flaco Entonces Manfredo Este fenómeno Que se ha dado En Guatemala Con Jimmy Morales Que ha ganado Con más de un 70% Una elección Un candidato Con cero experiencia Y que ustedes Para discriminar Le dicen el cómico El manejo De Digamos De políticas públicas ¿Qué tú piensas De lo que pasó En tu país? Sí, bueno Un saludo A todos los hermanos Dominicanos Gracias Bueno, lo que pasó Fue muy sencillo La gente se hartó De un sistema Muy corrupto Un sistema político Que ya estaba Abusando mucho Se pasó De las rayas Se pasó Se pasó Prácticamente Todas las compras Todas las Compras Que hacía el Estado Intermediaba La corrupción La gente La gente Finalmente salió A las calles Producto De una investigación Que hace Que es algo Muy único Que solo existe En Guatemala Una comisión Internacional Contra la impunidad De Naciones Unidas Que fue solicitada Ya la gente Un actor Cómico Jimmy Morales Y la gente No quería nada Con la clase política ¿Tú particularmente Qué expectativas Tiene con Jimmy Morales ¿Tú crees que pueda ser Realmente diferente A los que tradicionalmente Han dirigido a Guatemala? Mira Él Él como persona Creo que sí Es diferente Es decir No es parte De toda esa De todo ese negocio Político Que ha existido Sin embargo Si Su falta de experiencia Levanta muchas interrogantes Muchas dudas Estamos esperando Que nombre gabinete Para saber Si la gente Que lo va a rodear Realmente es diferente También Es nueva Y también Yo creo que Hay un nuevo país La gente Incluso ya hoy Están convocando Para el 14 de enero Que es la toma de posesión Del nuevo gobierno A una gran concentración Donde se esperan Más de 100 mil personas Para decirle Al nuevo presidente No se puede equivocar O sea Es una Es una concentración No de apoyo Una concentración Preventiva Preventiva Sí Muy interesante De hecho Ya está En todas las redes Circulando la convocatoria Y Yo creo que el presidente Tiene que reconocer Que tiene frente así A un nuevo país No al mismo tiempo ¿Y con qué plataforma Va a gobernar Jimmy Morales? Porque Digamos que la ventaja De su Propuesta Es la independencia La desventaja Es que quizá No tiene una plataforma Esa Esa es la que tiene que construir De acá a enero Tiene que acercarse Con muchos sectores Todavía está en eso Por eso O sea Con guatemaltecos Que va a tener que gobernar De los mismos partidos Que la gente está rechazando No necesariamente En el congreso Sí Porque en el congreso Él apenas tiene 11 diputados De 158 Ya Ahí sí tiene que ver Qué tipo de acuerdo Tiene que hacer Ahora para el gobierno Yo creo que sí Está buscando Una alianza amplia Con grupos académicos Con Gente Del sector privado De la sociedad civil Una pluralidad De buenos nombres Que Por lo menos Den la percepción De que sí Es algo diferente A lo que hemos vivido En los últimos años Perfecto Vamos a escuchar Aquí a Dileni Bautista La subsecretaria nacional Del PRD ¿Cómo estás? Bien 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 Nosotros fuimos Como observadores De las elecciones Allá Conocimos el compañero El amigo Y hermano Marroquín Y La colega Entonces ahí El flaco Aprovechó Y Se aprovechó Se aprovechó Se llama El flaco Se aprovechó Y Nada Nosotros fuimos Me dicen que el flaco Estaba muy bien vestido Allá Con un gabán Y una cosa Siempre andaba Mira Sombrerito Pero Al igual que acá No Nada También con respecto Al PRD Estamos apoyando El compañero Miguel Trabajando Para ver Cómo También nosotros Resolvemos Nuestros problemas Políticos Que ya no No hay Una pregunta compuesta Gracias La baja participación De los votantes En la segunda vuelta Y segundo ¿Usted cree que esa comisión Internacional por la transparencia Y contra la corrupción Se pueda extender Al resto de Latinoamérica Ya que veo que en Salvador Y Honduras También se está hablando De eso Bueno Ahí hay dos lecturas La primera Es que si efectivamente Tanto Naciones Unidas Como el gobierno de Estados Unidos Están hablando De Si sigues para Honduras Para El Salvador Para varios países Viene para acá Pero Pero En esos países Hay una resistencia Muy grande De hecho Lo que ocurrió En Guatemala Al final Es un mal ejemplo Para los que están En el poder Claro Obviamente Y Y una alerta Y una alerta Es una alerta Y porque Ya en Honduras El presidente Hondureño Rechazó La posibilidad De una Si sigues Porque es obvio Que nadie Nadie quiere Que le intervenga En su casa O sea La corrupción Tutelada Por Naciones Unidas Y por Estados Unidos Porque nosotros No podemos En nuestro país Eso es lo que Es el espíritu Aunque es relativo Porque esta Si sigues El mismo mensaje Cuando ellos Frente a decisiones De las altas cortes Quitan visa Claro Es el mismo mensaje Que ellos quieren dar Pero esto Tiene un matiz La Si sigues Fue Un diseño Guatemala O sea No fue una imposición De Estados Unidos Sino que fue La sociedad civil O sea Fue Guatemala Que pidió Que vinieran Exactamente O sea No fue Yo que dijeron No No Fue Guatemala Fue Fue Sociedad civil Diciendo Estamos hartos De impunidad Y el gobierno Estuvo de acuerdo Y dos Tres gobiernos Estuvieron de acuerdo En solicitar La nación Tres gobiernos Tres O sea No uno Tres Y el cuarto Es el que sufre Las consecuencias 20 mil millones Le preguntaba Por la extensión La razón de la extensión ¿Por qué Apenas un 40% Fue a las urnas? Bueno Es que en la primera Hubo mucha participación 70% En la segunda Bajó al 55% Pero es normal En todas las segundas vueltas Ya no están Ya no está en disputa El poder local El poder Del gobierno municipal Las elecciones Conversionales y municipales Porque esas están juntas A la primera vuelta La primera vuelta Pero la segunda No más precisa La segunda Sí Entonces ya pierde interés Para mucha gente Ahora se está previendo En Argentina Que una parte importante Del electorado Que votó A Xoli No vaya A Xoli O sea Eso me beneficia Más Cries Y yo creo Que en ese caso Se perfila Como ganador Por contra Y por el pionario Porque La extensión Beneficia al contrario El golpe psicológico Para Xoli Fue muy grande Porque todas las encuestas Lo daban como ganador En primera vuelta Sí Y al final Sale casi empate Pegadito Sí Empate Bueno Están pasando cosas interesantes Muchas gracias Manfredo Aquí no va a haber sorpresa Tú sabías Marroquín Aquí no Aquí no No se vale La oposición de aquí Es el dengue Esa es la oposición Un analista Un analista político Independiente Edifícalo en 30 segundos Sí En 30 segundos En la República Dominicana Dile cuánto estamos creciendo En la economía 17% Más que China Mírenlo ahí Arranquen por ahí La República Dominicana Este año va a crecer 7% Más que China 17 euros No 7 7 Y el presidente Danilo Medina Tiene un respaldo Tan grande Que en las elecciones Lo que se prevé Es que haya un nocao No en la primera vuelta En el primer segundo Es decir Que sea por encima Casi del 70% Según los estimados Conservadores de Eury El presidente Danilo Medina Va a devolver votos Según los estimados Conservadores Independientes Por ejemplo Se ve en la calle Entonces una evaluación Le pregunto a la gente De 1 a 10 ¿Cuánto te valora La Comería La Comería 12 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